Como Colegio Médico, hemos sido sumamente enfáticos en señalar los errores que han significado las aperturas continuas en un momento epidemiológico muy delicado. La verdad es que en los momentos en que se encuentra la pandemia en nuestro país, y especialmente en ciertas zonas como la región metropolitana, llama la atención que la mantención de aperturas de casinos, de cines, de bares, de todo tipo de actividades que no son esenciales para el funcionamiento del país, se mantenga, se vienen tiempos durísimos, se vienen tiempos similares o incluso peores a los que vivimos entre mediados de junio y mediados de julio. Hacemos un fuerte llamado a que nos cuidemos entre todos, mantengamos las medidas de autocuidado, prevengamos juntos como familia y amigos, evitemos todo lo que nos sea esencial, porque lo que se nos viene en las próximas semanas puede ser algo que realmente como país podemos lamentar.